Mira Violeta, vas a conocer a Isabel y a Rita, que son dos burritas muy mayores que hemos rescatado y son felices juntas aquí en el santuario. Ella es Isabel y ya llegó hace dos años creo y tenía un montón de problemas en la piel y se iban a deshacer de ella porque era muy mayor, ¿verdad? que no te querían, después de toda una vida se deshacían de ella y aquí vino y fue feliz, como tú, y aquí Rita, que no para de comer, Rita lleva muchos más años. Rita vino en 2013 con su hijo Hansel y Martin que era el papá de Hansel y ahora y ahora es muy feliz aquí con su amiga. Ha tenido otras amigas pero eran muy mayores también y han muerto porque han pasado muchos años pero ahora ella es feliz. Y tú también vas a ser muy feliz aquí, como ella. Ahora vas a conocer a Luna. Ella es Luna y es una yeguita, también muy mayor, que vino con un problema, no es como el tuyo pero era un problema muy grave porque tenía un corte aquí debajo del casco de esta piernecita y no le podían ayudar y no le podían ayudar y no podían dar ni nada. Y un caballo cuando está así de mal, pues normalmente si no tiene nadie que cuide de ella, ¿verdad? ¿Y qué tienes esto? Pues lo llevan al matadero y nosotros decidimos dar una oportunidad. Y ahora es muy feliz aquí. Ella vino en 2017. No, en 2018. Va a hacer cinco años. Y estuvo mucho más tiempo que tú en el hospital. Ella estuvo seis meses y al final conseguimos que pudiera caminar. Y ahora vamos a conocer a Sabanero. Sabanero es un poquito cascarrabia pero es un encantador. Es un abuelito que vino con un montón de problemas de articulación y al que estamos ayudando cada día. Sus articulaciones estaban peor que las tuyas. Él también ha llevado un poco de todo. Hemos tenido que hacer un montón de cosas. Y a diario recibe un montón de cuidados. Y gracias a eso puede vivir. Vive a su manera. Quiero decir, no corre con los demás. Se da sus carritas de abuelito artrósico. Y eso lo hace muy feliz. Como a ti con tus ferulitas que no caminas mucho. Pero que tienes ahí tus cositas. Vamos a ver si nos quiere saludar. Hola Sabanero. ¿Cómo estás? Y le hemos pillado comiendo. Le hemos pillado comiendo. Y ahora vamos a conocer a Zahara. Zahara es una yeguita. Super safadita. Muy, muy tímida. Hola Zahara. Mira. Te presento a Violeta. ¿Qué te parece? Y ella llegó con unos tumores en la cola. Y en la zona anogenital. Y le provocaban un tonde que provocaba que no pudiera hacer cajita. Y estaba con cólicos constantemente. Se iba a morir. Le dieron 5 cólicos en muy poco tiempo. Y la iban a sacrificar. Y su veterinaria, que también era nuestra veterinaria, nos pidió. A ver si le podíamos ayudar. Que requiere muchos cuidados. Pero aquí se los podemos dar porque creemos que es muy tímida. Es un encante pero es muy tímida. Bueno, pues oye. Pasamos a Hipatia. Hipatia es toda una abuela. Ella sí que es una abuela de verdad. Hola Hipatia. Hola. Ella tiene 40 años. Mira. Pero bueno, mira. ¿La puedes ver ahí? ¿Cómo se va? Bien. Ella también la iba a matar. No le servía para nada. Pensaba que era demasiado mayor. Y conseguimos al matar. Supongo que es eluros de nuestra insanlar. En nuevos casos, no la vayamos.